La policía canadiense intentaba el lunes dispersar a nativos que obstruían las vías de tren en Ontario y que llevan casi tres semanas impidiendo el tránsito de carga y de pasajeros en la mayor parte del este de Canadá. Los agentes arrestaron a algunos manifestantes en el territorio Tiendinaga, Mohawk, cerca de Belleville, en Ontario, al este de Toronto. Los inconformes han bloqueado vías en las provincias de Colombia Británica, Ontario, Alberta y Quebec, en solidaridad con opositores del gasoducto Coastal GasLink, que atraviesa el territorio ancestral de la tribu Wet'suwet'en en la Colombia Británica. Los Wet'suwet'en se oponen a las obras en sus tierras ancestrales, a pesar de que el proyecto ha sido aprobado por consejos municipales electos. El viernes, el primer ministro Justin Trudeau advirtió que las barricadas serían desmanteladas, calificando de inaceptable la situación y asegurando que se agotaron todas las posibilidades de diálogo. Via Rail, el servicio de trenes de pasajeros de Canadá, anunció la semana pasada que tendrá que despedir temporalmente a mil empleados debido a la paralización del servicio. Otra empresa ferroviaria CN Rail también anunció la eliminación temporal de 450 empleos. La crisis ha dejado varados a productos por un valor estimado de 340 millones de dólares, según la Asociación de Manufactureros y Exportadores de Canadá. Trudeau ha mencionado como prioridad llegar a una reconciliación con los pueblos autóctonos, pero las protestas han amenazado con hacer disminuir su apoyo público y han ocasionado paralizaciones en los tres principales puertos del país. Rosalba Ruiz, Associated Press.